el día de ayer el famoso youtuber zorrito youtubero famoso por dar las noticias de espectáculos de los youtubers con un poco de humor negro fue agredido en la calle y publicó lo siguiente en su cuenta de instagram yo sé que a muchos no les gusta lo que hago y hasta odio me tienen odio a una persona que pocos conocen realmente pero del odio a internet a pasarlo a la vida real ya es algo muy diferente hoy fui agredido por dos personas me rompieron la nariz y el labio bajaron de un coche del cual pude tomar las placas es claro que tomaré acciones legales contra los individuos en un momento más iré al hospital y de ahí a levantar mi denuncia y aclaro no voy a dejar de hacer las cosas que hago solo porque a muchos no les gusta no pido disculpas de nada ni lo haré por mi forma de pensar defenderé el cómo pienso siempre mi libertad de expresión no se verá limitada por nadie o por nada es mi derecho sin duda es una terrible noticia porque una cosa es el internet y otra cosa es la vida real y todos sabemos que esto va a tener consecuencias legales así que amigos deben aprenderse a controlar no porque una figura pública diga algo malo sobre otra persona que ustedes admiran ustedes van a responder de forma agresiva porque no les irá bien incluso yo que llego a hacer un poco de comedia hay gente que no le gusta y viene a ofender y dice de cosas y no por eso yo voy a ir a la calle y les voy a romper el hocico como le hicieron a zorrito youtubero seguiremos en espera de información para saber quién fue el culpable de tan terrible hecho de mi parte espero que se recupere pronto